bueno amigos hola a todos aquí de verran presentando un nuevo vídeo de base con más vamos a luchar aquí en un temerio en el desierto de modo bueno aquí vamos a ver tenemos que un multi objetivo vamos a coger el adm como veis la pantalla vamos a reventar esto y descargar misiles ahí bueno yo no he visto que los vídeos no o sea lo que es la repetición nos mola mucho bueno pues yo no quiero poner más vídeos redondes en temas de repeticiones para que nos aburráis bueno vamos a ver vamos a intentar hacer aquí un juego bastante chulo y competitivo bueno tenemos que destruir ciertos aviones y una cierta movida por qué porque esto es un punto estratégico en este juego porque vamos a reventarlo todo además está una ofensa bastante chula lo digo bastante guapa lo que pasa aquí los antiaéreos son muy fuertes muy chulo oriental bueno como veis yo siempre llevo el cfa 444 no será todo es el avión que más me gusta porque es el avión no porque lleva un arma un multi objetivo sino porque me gusta su diseño su maniobrabilidad aunque hay aviones mejores maniobrabilidad como el viento rastro o el sub 47 pero prefiero porque es un diseño bastante chulo más me gusta más rápido pero como tiene todos adelantos pues es un avión bastante competitivo o sea uno es con lo que quiera yo no sé si en los nuevos aces por ejemplo el anti infinitivo o cualquier otro aces lo tiene yo sé que la fauna hollison lo tiene lo único que tenemos que pagarlo en temas de diseño me encantan más que los aviones nuevos que se han creado a excepciones del hace comba el 3 que salió en la pc 1 que era el estroférez salió la new rabbi me encantó esto me encantó mucho bueno ahí estamos ahora vamos a derribar una c-130 blanco de desierto vamos a ver la verdad es que está muy chiquito y aquí el avión pues vamos a intentar como veis voy en modo cabina este es el modo cabina y está bien los raptor tienen este tipo de cabina igual que los pacas no pero los raptor y ya los aviones nuevos modernos de última tecnología llevan desde el quinta generación y este tipo de pantallas todo se hace en pantalla libre y ya lo está incorporando en los coches lo digo para que no sepan la inteligencia que lleva la verdad que una pasada bueno aquí el objetivo es el siguiente vamos a conquistar ya creo que hemos conquistado lo que es el aeropuerto bien ya tenemos un aeropuerto yo no sólo aterrizar porque porque me rompe el dinamismo de juego pero he aterrizado muchísimas veces no me da malamente así amigos que el que quiera probar que lo haga y si tienes suerte pues no se derriba no se derriba a este ya no sé aquí cada uno tiene su habilidad es un juego que es muy complicado de jugar os lo digo esto solamente son para gente de que tenga un nivel de juego bastante alto no muchas horas sino que se le dé bastante bien porque no hace con bajos no hace con más es complicado sea cual sea pero todavía un modo cabina es muy complicado y otra cosa la información que viene en youtube que la mayoría de los aviones ya vienen con el tema yo si lo tiene que incorporar es como estuviéramos nosotros jugamos a la consola y vemos el mismo criterio de simulación tío los pilotos de combates hacen eso es una pasada de comer como lo llevan es increíble se habla y se ve vídeo de grandes pilotos ahora se comba bueno vamos a derribar aquí los aviones que hay hemos derribado los rafales m los rafales también los f-18 y ahora tenemos que reventar también los typhoon y los 22 bastos y están volando por ahí también hay que derribar todos estos aviones hay que limpiar todo el cielo aéreo para hacer bastante popa bueno mirando rafales m eso también es complicado es muy poderoso tengo una capacidad aérea muy 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 chulo y ahí tenemos los míos los míos son bueno de combate abierto los rafales m es un hombre también es francesa de sumar venga vamos a ver vamos a ver que he reventado por ahí vamos a ir viendo que te viene aquí arriba está vamos a ver vamos vamos por un sentido rato modo invisible venga vamos vamos buscando voy a ver que están tantos ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo en la pantalla venga déjate ver el campeón vamos a tratar de descargar hay que se va descontos derribamos 2 un B52 hay algunos aviones llevan un B52 un B22 Rato un B52 un B52 18 vamos derribando bastante bien señores no os maréis que esto no estábando solamente muy tranquilo además os digo la verdad yo en la villa real me montan avión y es bastante chulo y divertido no hay que tener la autonomía bueno venga vamos a seguir esto evita mucho mareo hemos derribado un F22 Rato el otro en el F22 queda ahí uno el parque campeón donde va el parque a la que te queda bien ya está arribado la operación de superada venga vamos a ver que nos creamos por ahí 12 misiles entonces es una misión vale aquí ahora vamos a destruir un escuadro mira ahí tenemos un avión especial estos aviones son especiales son aviones únicos del juego que nos derribamos todos nos dan un logro podemos ir como a ellos un logro y después podemos coger un colo de avión cosa que en este juego no podemos personalizarlo no nos va en los otros sí vamos a ver ahí tenemos ahí los dos mil y ahora vamos a ir a la puerta vamos llegando y vamos a ver cómo llegan porque ahí no tiene que salir los flankers por aquí son muy chungos venga vamos ya tenemos aquí ahí ya está aquí el flanker arriba una restricción un costrillo vamos a estar por aquí tenemos que correr los rimanos esperamos que no nos encañonen vamos a enganchar con los misiles aquí está la pista aérea esta no es y... vamos a aterrizar una... vamos a aterrizar como más empotón porque estamos evasivas nos pueden caer nos pueden llevar misiles destruidos pero digo ya nos están enganchando venga vamos hay que cuadrar el avión estabilizar el avión primero antes de aterrizar y luego ese acelerar va a... a menos de 200 eh ya está ya está aterrizado eh... no es tan complicado de estar a 100 puntos la velocidad es importante sobre todo la velocidad de aterrizar es completado lo ves si aterrizamos 10 veces nos dan un logro eso es lo bueno venga vamos agregando dos tirantes que nos derriben vamos a ver ahí está está nuestro compañero que nos está haciendo de... de... lo que es de cebo para ellos a ver ahí va el FU-33 vamos ya vámonos vámonos nos están viviendo misiles eh hay que girarnos rápido vámonos y lo vienen nos vienen siguiendo vamos a hacer giros bruscos para que los misiles pues ahora vamos a ver una forma evasiva venga ya tenemos engancharlos vamos a ver cuándo llegamos venga chaval vamos que tú mandes ahí vamos uno, dos, dos, dos nos hemos llevado dos bien nos han caído dos estamos jugando con traía inteligente eh amigos para que nos sepan ellos van a hacer la misma maniobra que nosotros eso es lo curioso de los juegos que tengan una idea inteligente bastante fuerte contra el más fuerte es más divertido en el juego ¿y qué te vas a acordar? venga has hecho el descuento venga, 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 dame nada venga ven hay otro tenemos ya ven con hecho de carga han caído dos han caído dos no han caído ya quedan cuatro, creo venga, venga están derivando son vehículos 2 una descarga y ha caído otro nos queda uno nos queda los tiempos de manera rápida la gente buena de la maniobra para cualquier lado bastante buena es un punto contigo muy bueno ahí de nuevo la haría venga chaval punto de posición mira hemos fallado lo que es la carga porque hace una maniobra rápida nosotros seguimos acercando nos alejamos el alcance de estos misiones son bastante buenos bastante muy buenos son muy largos y vamos a hacer bastante puntos ahí tenemos otro y os podéis descargar el juego vaya a flipar de lo guapo que es para mí es uno de los juegos que mejor ha inventado y tiene una historia preciosa para que lo sepáis amigos es bastante chula, ahí está, derribado en todo bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que está muy chulo lo hemos hecho bastante guapo y nada más esperemos que hayáis disfrutado de esta movida así que nos veremos en otro vídeo hay rumores por internet de que está atacando o todo hace mal esperamos que se haga chulo hasta otra